Saludos amigos, seguimos analizando los grupos de la Copa África, ya sabéis que aquí vais a tener todo bien atado sobre esta competición con tanto encanto, así que suscríbete. En el caso del grupo B destaca sobre todo la presencia de Egipto y su gran estrella Moussala, una de las grandes estrellas del torneo que llega en muy buen estado de forma, está haciendo una gran temporada con el Liverpool y Egipto es la favorita para mí en este grupo junto a las Black Stars, Ghana, tendrán que tener cuidado con Cabo Verde que es una selección con buen ataque, tiene por ejemplo a BB y su cañón que tiene por pierna. Aunque para mí el más peligroso que tienen es Jovan Cabral de la Salernitana que es un extremo correoso. Deberán competir junto a Mozambique por quedar entre una de las mejores terceras, Cabo Verde llegó a los octavos en la pasada edición y debería ser la tercera en discordia. Aunque Mozambique no tiene nada que perder, lleva sin participar desde 2010 y sueña con hacer historia con Reinildo del Atlético como principal estrella, aunque recién recuperado de su lesión de rodilla. En cuanto a la convocatoria de Egipto, los faraones dirigidos por Rui Vitoriak se estrenarán ante Mozambique, veremos un enfrentamiento Salah-Reinildo, ahí es nada. Ha sido llamado Egasi, uno de los veteranos, el central, el jefe en la zaga realmente de esta selección, el ex del West Brom, ahora en Al-Itihad, que se rompió el cruzado y lleva poco recuperado, así que no estará en sus mejores condiciones. También destaca en la medula del Neni, jugador del Arsenal que no ha jugado apenas estos meses, eterno suplente de los Gunners, así que también puede verse perjudicado por esa inactividad. Lo mejor de los faraones es el ataque con Salah y también con Treseguet, el ex del Vila, ahora jugando en Turquía, y los delanteros Mostafa Mohamed del Nantes y Marmus, el ex del Wolfsburgo, ahora en el Eintracht y que lleva 7 dianas en Bundesliga. Egipto siempre compite muy bien, es un equipo muy rocoso y si los Egasi, el Neni y compañías también, son los favoritos en este grupo con permiso de gana, que también tiene cositas interesantes. Antes ya estáis viendo la convocatoria, la estrella Scudus, que está realizando muy buen curso en el West Ham, se ha adaptado bien al fútbol inglés, ha ido de menos a más, y está bien acompañado por otros jugadores Premier como Jordan Ayew y Semenyo, dos buenos atacantes al igual que los extremos Nuama y Pencil. Y también Iñaki Williams, que está en buen momento y va a cumplir el sueño de su abuelo de que vaya a jugar la Copa África con gana. La gran baja es Thomas Partey, que no se ha recuperado de su lesión, una importante baja, que yo creo que no van a notar porque tienen jugadores interesantes en el centro del campo, como Baba del Almería o Abdul Samet del Lens, un jugador a tener en cuenta 23 años. En defensa destaca Salisu, el ex del Valladolid ahora en el Mónaco, un gran central junto a Amartey, el ex del Leicester y Jiku, un central que a mí me gusta, bastante completo. Lo más flojito, como suele pasar en estas selecciones africanas, es el arquero. Así que esta selección ganesa le puede plantar cara perfectamente a Egipto si se muestra ordenada porque tiene mucho talento, pero creo que está un escalón por debajo de otras grandes favoritas, como por ejemplo Nigeria o Costa de Marfil, que analizamos ya en el canal. La pongo por delante de Egipto, creo que puede salir primera de aquí y eso le daría para soñar con llegar lejos. Os leo a ver qué os parecen estas selecciones, pronto iremos con más análisis de otro grupo, así que suscríbete, dale like y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.